¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ellos no han emitido un comunicado, no se sabe si sus operaciones se detuvieron o no, no sé si alguien sea o haya al menos trabaje ahí con ellos o tenga algunos servicios en esa institución, pero pues al final de cuentas estamos hablando de que es un ransomware que les cayó y todavía no pueden, y ya los están amenazando con filtrar la información. Aparte, por ejemplo, otra cosa es que también justo, creo que hoy, ¿qué día es 11? Ah, pues justo el día de ayer, el grupo de ransomware netfilling puso en su página, bueno, en su blog de Corporate Leaks, que acababa de atacar y ya posteó la primera parte de Vitro, no sé si ustedes conozcan a la compañía Vitro, que es, me parece que hace, ¿cómo se llama esta para los carros? Vitro es una de las vidrieras más grandes de México, tiene oficinas son los que hacen los cascos para las chelas, ¿no? No lo sé, o sea, es parte del grupo, de este gran grupo, ¿saben qué? Voy a comprar una y les digo. Pero creo que es parte de este grupo que tiene los, no sé si son los Oxos, más las cerveceras, más los vidrios de la cerveza, o sea, creo que hace todo, pero corríganme si esa es información falsa que tengo, ¿verdad? Pero sí es grande. Sí, pues sí, sí es grande, o sea, te digo, tiene oficinas en todo el mundo y pues ellos fueron la última víctima hasta ahorita que se ha posteado de este grupo de Nephilim, ¿no? Que es Corporate Leaks en su página y otra empresa también, que esta empresa es de Costa Rica, es Telecable, que supongo que debe ser como un proveedor de cable, de cable e internet, que podría compararse tal vez con un Isi o con un, ¿quién otro podemos contratar con un megacable? Exacto, entonces a ellos los atacó el grupo de ransomware Avadon, hace rato que estaba checando todos los sitios de ransomware, de los grupos de ransomware y vi que ellos, por ejemplo, les dieron 240 horas, entonces ahorita sigue contando, hasta hace rato, hace 4 horas, ellos todavía tenían 8 días, 15 horas, 15 minutos para establecer contacto con el grupo, con, pues estos, con los atacantes de Avadon y aquí una de las principales características de este grupo es de que están obligando a Telecable S.A. de Costa Rica a establecer comunicaciones y si no establecen comunicaciones con ellos, los están amenazando con atacar constantemente su sitio a través de ataques de DDoS, ¿no? Entonces es, o te dejo fuera de línea y te comunicas conmigo y si nunca te quieres comunicar, pues entonces voy a seguir atacándote hasta presionar, ¿no? Entonces ahorita, pues ya estamos hablando de que no es una sola presión el que tengas tu información, el que la hagas pública, porque pues tal vez hay algunos grupos que han aprendido que aunque se haga pública la información, pues no van a hacer absolutamente nada, ¿no? Exactamente, ellos son Vitro, que son los que fueron atacados por The Feeling, los de Costa Rica, que son Telecable, ellos fueron atacados por el grupo de Avadon, ellos han publicado, los de Avadon han publicado información financiera, algunos contratos, algunas facturas y, bueno, documentos internos también de la compañía. Otra noticia también, Express, es que Walmart dio un comunicado justamente el día de ayer, me parece, por la tarde o por la noche, en el que uno de sus proveedores le notificaba de que habían sido hackeados y, por consecuencia, pues Walmart también fue hackeado, entonces Walmart lanzó un comunicado en el que no especifica exactamente qué es lo que pasó, cómo sucedió, sino simplemente dice, uno de nuestros proveedores no lo reportó y, bueno, lo vamos a hacer. Miram, eso, eso, perdón ahí el chascarrillo, pero sí es como que te marque un ex y que te diga, oye, ¿qué crees? Tengo herpes, revísate, ¿no? Ajá, sí. Es lo mismo, ¿no? Es decir, oye, Walmart, no sé cómo decírtelo, pero ¿te acuerdas que tú y yo estábamos intercambiando inventarios la semana pasada? Se me fue un bicho. Sí. En uno de los paquetes que te aventé, ¿no? Sí. Ese es el llamado incómoda, ¿no? En todos mis paquetes contaminados. Sí, hombre, ese es el llamado incómoda de un ciso a otro ciso, ¿no? ¿Cómo sería? No sé, no sé. Ay, Carla, ayúdame, por favor. Estoy en medio. Carla. Y bueno, ¿qué otra cosa les puedo contar? Ah, bueno, algo también muy importante. Sale una vulnerabilidad que esto le concierne a todos, que es una vulnerabilidad que afecta a los servidores Microsoft Exchange, ¿no? Que es lo que pasa, se descubrió que fueron, que esta vulnerabilidad fue utilizada, no me acuerdo si por rusos o por chinos, pero hasta hace, creo que me parece, el día, hasta antier, Brian Krebs, habían, había notificado o en uno de sus posts, en su blog, puso que se han descubierto que al menos 30 mil entidades en Estados Unidos habían sido atacadas con este, con estas vulnerabilidades, porque son dos, y bueno, sus correos electrónicos estaban siendo comprometidos. ¿Cuáles son las versiones? Pues son las versiones que tú tomas e instalas en uno de tus servidores Windows, obviamente. Son on-premise. Es para enviar y recibir, ajá, on-premise, para enviar y recibir correos y pues a un atacante le permite insertar código y aparte ejecutar ese código. Y bueno, de hecho, Germán Fernández, que es un investigador de Chile, tuiteó, bueno, sí, nos tuiteó acerca de este tipo de vulnerabilidades. Me parece que ellos tienen un escáner, entonces con ese escáner pues empezaron a buscar qué servidores son los que ya habían sido vulnerados y pues encontró que el servidor de correos electrónicos del Instituto de la Función Registral del Estado de México ya había sido comprometido. Entonces, puede que la información o puede que los correos electrónicos que se envían o que se reciben también ya estén comprometidos, pero pues la página ya muestra indicios de comprometimiento. Ok, aquí habría que hacer un servicio a la comunidad, ¿no? Así como creadores digitales en servicio a la comunidad. Si usted tiene un este... Si nos pagamos un hotline, yo lo atiendo. Es lo que te digo, Alina, ¿verdad? Sí, oiga, ¿tiene usted un exchange server instalado en casa? Revísese, vaya el médico. Sí, exactamente. Ya salió el parche, pero pues desafortunadamente me parece que hay como 50 mil servidores alrededor del mundo que ahorita se han identificado que siguen estando vulnerables, ¿no? Y bueno, son muchísimos servidores que es mucha la cantidad que están instalados, pero pues que son vulnerables. Una de las cosas que, porque se está explotando este tipo de vulnerabilidades es porque alguien hizo una prueba de concepto, la subió a GitHub y de ahí empezaron a descargarla y empezaron a atacar a los servidores. Que también hay que mencionar que Microsoft, al ser dueño de GitHub, lo que hizo fue dar de baja la página de esta prueba de concepto o de este código para que pues nadie más lo pudiera tomar y pudiera empezar a atacar a sus servidores, ¿no? Que es una de las cosas en el que puede, ahí hay un problema como de, oye, ahora que Microsoft controla GitHub puede dar de baja todo lo que le afecte a sus plataformas, ¿no? Como cuando alguien, como cuando pones este tipo de códigos. También en uno de los grupos de Telegram me llegó una base de datos que es de el informante de Veracruz. Me parece que es un medio de noticias. Entonces, ahí en Veracruz les extrajeron información de su servidor y dentro de esa información pues les extrajeron sus usuarios, de los administradores de la plataforma y también los usuarios de los reporteros que pues ya entran y escriben noticias, ¿no? Aquí pues una de las recomendaciones. Sinceramente no sé qué sea, pero déjame ver qué tienen. Aquí dice Iván RG, con ustedes reportamos las vulnerabilidades para que notifiquen, pues, o sí, si quieren. Pues los podemos hacer públicos nada más. Ah, mira, raramente ya está dada de baja la página del informante. Bueno, el servidor sigue activo, pero la dieron de baja. Sí, el servidor sigue activo, pero lo dieron de baja hasta el, hasta el ayer que lo tuiteé. Todavía estaba activa la página. Entonces, de hecho, se comunicaron conmigo. Yo le dije, ¿sabes qué? A mí me llegó esa información porque me dijeron, oye, dame la información de dónde, quién, voy a reportar el número. Le dije, tranquilo, papá. O sea, te estoy avisando nada más, haz lo tuyo. No te metas en donde no, ¿no? Tranquilo, papá, así le digo. Oye, papá, no te pongas rudo, papá. Papá Lord, Oscar, güey, cálmate. Me estás desalineando el chakra. Y bueno, aparte de eso, ¿qué otra cosa? Otra noticia rápida. Ah, sí. Los de Francia. Los que. Tenemos amigos franceses viéndonos. ¿Cómo se va? Bonsoir. Ya. ¿Qué es que bufé? ¿Qué es que tu bufé? Vamos a ver. Te pongo imagen del incendio. De Francia. Ah, sí, también de Francia y, bueno, nada más una pequeña nota rápida y en lo que pone Aline el video. Ah, mira, Iván. Acuérdate de esta, la retuiteí hace rato, lo del golpes abierto, del abierto. Ah, sí, también la página del abierto de Telcel. O sea, del de tenis. Sí. Sí, tiene un, este, tiene abierto, es un directory listing, se llama, entonces tú puedes ingresar y puedes ver todos los archivos que están almacenados en el. Ay, consíganme el teléfono de Joikovic, no sean malos. O de Keter, pero vamos, por favor. A ver, a mí me iban, vamos, a ver, papá, como así les gusta hablar, a ver. A ver. Consíganme el teléfono de Ken Ishikori, de Ferrer, de Nadal, de, de, ay, de Roger Federer, por favor. Por ahí te encargo, son cuatro. ¿Cuatro? Sí, sí, sí. Ya tengo aquí el video del incendio. Ok, a ver. Eh, no tiene audio, obviamente. Sí, no te preocupes, no te preocupes. Pero lo voy a acelerar porque si no, ya saben, nuestros amigos. Para los que no conocen OVH es un proveedor de hosting, es como un Godaddy, entonces tú puedes ir, contratar un servidor y ahí montar tu página o tus sistemas o lo que sea, ¿no? Ajá. ¿Y qué pasó con OVH? Lo que supuestamente pasó es de que hubo un incendio cerca o dentro de una de las instalaciones de OVH y pues eso provocó que las comunicaciones hacia ese centro o hacia ese data center se interrumpieran y se fueran de línea muchísimas páginas web, ¿no? O servicios web en internet. Que esto del incendio, pues entonces también nos puede decir que pues igual y la CFE tenía razón, ¿no? De que por un incendio se fue la luz, pero. O sea, sí puede pasar. Ajá, ahí está. Ah, son sus oficinas. Ok, su data center. Ajá. Bueno, así es como quedó. Sí, no salen las llamas. Había una con las llamas. ¿Quieres ver algo más para que nos bloqueen? ¿Para qué nos bloqueen? No, 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 hasta ahí. Y pues ese es este, gracias a eso, pues al final de cuentas no pudieron, ah, ya está. No pudieron ofrecerle el servicio, ¿no? La nota roja. Sí. Entonces, este, moraleja es no conecte muchas computadoras al mismo contacto porque luego pasa este tipo de cosas. Es que luego somos bien especialitos, Alina. Ahí andamos poniendo ladrones de luz o multicontactos para conectar todo en el mismo lugar y mira. Ay, no, me estás hablando a mí, ya sé. No, es que estoy hablando a todos. O sea, no puedo crear enchufes en todas partes, o sea. No, no se pueden crear de la nada, Alina. Ese es el problema. Ay, no me regañes, yo, bicho, ya está bien. Un día te das una vuelta aquí en la casa y ya me dices, oye, esto está bien, esto no está bien. No, pues ya, ahora sí que, pues si vas a poner tu granja de bitcoins, ¿no? De minado o de servidores para dar cloud hosting, pues, este, sí revisa ahí cuánto estás consumiendo, ¿no? Este niño sí tiene un plan de vida, ¿eh? Me queda muy claro, así como, ¿qué harás en los próximos cinco años? Ya lo contestó. Muy bien. Y, pues, nada más, queridos amigos. Y, pues, ya nada más para terminar, actualicen sus teléfonos, actualicen también sus Macs. La última versión disponible para iPhone es la catorce punto cuatro punto uno. Entonces, actualícenlo porque, ¿qué es lo que pasa? ¿Ya estás actualizando, Alina? Obvio. No, desde, desde, no, desde el sábado. Ya lo había dicho. Ay, me había salido el sábado, pero bueno. No. Es que como a mí me lo mandan antes, porque a ti te lo mandan antes. A mí me lo mandan antes. Ah, no, sí, me lo mandan antes. Ya, vos, ponte filas, morro. Papá, por favor. Muy mal ustedes. Y, bueno, actualícenlo porque lo que pasa es de que cuando ustedes visitan una página web, automáticamente lo que puede hacer es que exista un código y ese código, pues, permita ingresar al teléfono, ¿no? En resumen. Entonces, actualicen. Ahora mismo. Muy bien. Y ya, eso es todo. Aquí Iván, muy bien, nos dice. Ay, perdón. Ay, perdón, le dimos el tiempo. Mohamed ya actualizó su, el iPhone de Alina, sí, ya, ya. Ya, remotamente le dijo. Sí, por favor, Mohamed. ¿Mohamed? Yo te ayudo, espérate. Estás vulnerable. Ay, sí, yo siempre. Hombre, está bien, pues ya, con eso terminamos nuestro programa kilométrico. Ah, no, no estuvo tan kilométrico. Todo bien. Muy bien. De hecho, creo que nos portamos bien en estrellita para los tres, ¿no? Nos fue bien. Bastante, bastante interesante el programa. ¿Cómo, cómo se sintieron ustedes? Bien. Bien, perfecto. Pues nada. Bien, justamente me acaba de llegar un tweet, bueno, un mensaje en Twitter y me dice una persona, una de las mineras más grandes de México le cayó en ransom. Bueno, pues a ver, vamos a ver si nos pasan información y hablamos de eso la siguiente semana. No, 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 enfóquense en el abierto de Telcel. A ver, querido amigo Iván, ya sabes, Joicovich, Federer, Ferrer y Kei Nishikori, te lo encargo. Iván, de ti depende la felicidad de Alina, así que a ver, vete a buscar. Hay que echarle ganas. Por favor, está bien. Recuerda que puedes escuchar el podcast semanal de Creadores Digitales en iVox, iTunes, Spotify y YouTube. Síguenos en las redes sociales. Comparte con nosotros tus tweets favoritos en arroba creadores digita. Compártenos las noticias que más te interesan en facebook.com diagonal creadores digitales. ¡Gracias!